Sobre el árbitro Manuel Garay. En el primer tiempo hay un penal de Marengo a Tejada, dos minutos, dos minutos sí, perdón, tres minutos que Garay no puede dejar de cobrar. Es una jugada que me pareció increíble. Otra vez, los centros, Chiroque se paseó por esa banda izquierda, el centro, Basalo que entra bien a cabecear, y el arquero Heredia que reacciona. Un partido absolutamente disparejo. Cristal puso tres al fondo, dos por afuera con Guenceslao y con Arce, una de García que acá define impreciso, como que fue la postal de Cienciano en el partido hasta aquí. O sea, cinco atrás. Delante de esos cinco puso a tres. A Salazar, a Razotti y también a Ruiz. O sea, en el ataque quedaban prácticamente dos. Un media punta y un punta. Tejada y Sánchez. Por ejemplo, en esta, ¿qué cobró? ¿Se te ocurre que Tejada le puede ganar a Romagna con 20 kilos menos? Un manotazo, esa mano izquierda. Ah, el jalón de la camiseta. Sí, el jalón sigue peleando la pelota, ¿no? A mí me parece que es un gol legítimo, Sporting Cristal de Dani Sánchez, que entra a definir. Bueno, la pregunta que se hacían todos antes del partido es, ¿cuántos goles le clavan hoy día a Cristal o no? Yo pensé que le decían seis. Ok. Digamos, esterilizando lo que pensaba yo. ¿Cristal como institución se puede prestar a esto? No, yo creo que no. Yo creo que no. Y si le metían nueve, a nivel internacional salía cienciano nueve, Cristal cero. Sí, eso es. ¿Van a entender de que la bolsa hay minutos? No, nada. Bueno, García contra el poste. Al margen del remate, al margen de la victoria y de que haya destacado García, hace ya buen rato que García es, digamos, un hombre importante en cienciano. Entre los dos mejores jugadores de cienciano, fácil. Golazo. Golazo de García. Golazo de García. Ojo, al margen del gol, no se le había dado, sin embargo, a los once del segundo tiempo ponía el dos a cero y fue un gol que le dio ya tremenda tranquilidad a cienciano. Está pasando por un buen momento, García. Sí, no, anda muy bien, García. Es el que maneja todos los hilos de un cienciano que tiene a Zagua y a Chiroque bien y a Basalo que la está invocando. Ahora, si Chiroque y Zazola tuviesen un poquito más de precisión a los centros al momento de llegar y no tirasen tanto centro sin destinatario, cienciano generaría muchas más claras. No creo que entre Chiroque y Zazola tienen que afinar un poco el tema. No obstante, Chiroque ayer metió dos centros que acabaron en gol. ¿Qué pasó acá con Basalo? Me parece que termina pisando mal. Sin embargo, a los diecinueve del segundo tiempo, Chiroque por la izquierda, Basalo para cabecear. A voluntad. Y ahí estaba el tres a cero. En la celebración de Basalo se distinguen dos cosas. Primero que él está atribuyendo que... Basalo. Está asumiendo que el primer tiempo fue malo. Porque falló muchos goles, digamos, fáciles. Después, la celebración te habla de un partido muy fácil también, ¿no? La celebración de Basalo no es ni eufórica, ni mucho menos. Es una celebración un poco por cumplir o por seguir aumentando la cuenta goleadora. Hay declaraciones interesantes. Pero el partido estaba muy fácil. Hay declaraciones interesantes de Basalar al final del partido que dice que le veía cara de asustados a los chicos y le dijo Ustedes no tienen la culpa de esto. Jueguen tranquilos. Sí. Minuto 69 va a llegar el cuarto gol de Cienciano. Y con este gol ya cerró la tienda. Chiroque. Cristal ya la defensa no despegaba. ¿Por qué celebran, Eris? ¿Por qué no celebran? Porque el partido es enrarecido. Claro. Un partido extraño, un partido... O sea, desnaturaliza de alguna manera el campeonato. Sí, claro que sí. Ahora, dirá Olitas por culpa de los dirigentes. No creo, porque yo, como te digo, entendería esta medida si fuese el Minero o el Suyana o cualquier otro equipo que no haya usado hasta aquí jugadores menos de 20 años. Pero Cristal los vino usando. ¿Tú crees que Cristal completaba al final? Pero no tengo ninguna duda. A la sexta fecha de la segunda rueda, estoy seguro que Cristal estaba en 900 minutos. Tranquilo. No, ese no es. Este también es un error graso, ¿no? El asistente de Ibañez. Este es un legítimo de Cabrera, ¿no? Al chico Cabrera que había entrado. Después se convirtió un penal, un codazo ahí, un penal a Tejada. A ver, no, tremendamente habilitado, ¿no? Sí, clarito. Ahí está. Aparte que las franjas del corte... Ahí está. No, no merece ni siquiera una repetición virtual ni nada. Se va Basalo a la cancha Franco Navarro. Franco Navarro, hijo, ¿no? Hijo, tiene 18 años y 17 años. Aquí está una penalazo. Buen jugador, ¿no? Pero aquí la responsabilidad me parece que recae sobre Del Carpio, que es el asistente número dos. Se llama Franco Navarro. Que si no te avisa esto, hermano, no te avisa nada, ¿no? Se puede estar quemando el hotel, no te avisa el asistente ahí, ¿no? Ok. ¿Cómo es que te coge? Aquí llega el disparo. El que se anima es Chiroque. Buen partido de Chiroque. Se paseó. Para mí Chiroque puede dar más. Eric, Chiroque en este partido hizo lo que normalmente tiene que hacer. Ir por la banda izquierda, desbordar y centrar. Sí. En los partidos internacionales más difíciles, llega hasta tres cuartos de cancha y se enreda. Saca los centritos ahí. A cualquier lado. Que no tienen destinatario, ¿no? Sí. Ah, mira esta acción, mira. Mira, ¿qué tiene Flores en la mano? Un tomatodo, ¿no? Ah, sí. Esto está prohibido. Esto es una falta. Sí, claro. Es una incorrección. El partido estaba tan relajado que Flores hizo eso, ¿no? Se fue tranquilo, entonces Soblita... Debió cobrar, perdón, debió cobrar tiro libre ahí, ¿ah? Con el 4 a 0. ¿Mandaron a la boca de Lobo a los juveniles? No, no. Muchos equipos han perdido 4 a 5 a 0 aquí. Entonces no es mandar a la boca de Lobo. Porque los muchachos tienen un buen esfuerzo. Los muchachos tienen un buen partido. Yo rescato eso, el deseo, las ganas. Pero aquí en altura llega un momento que te nublas. Es normal. En una situación así, jugar en Cusco, con este clima... A ver, dime, ¿quién no se ha llevado más de 4? Me siento orgulloso de contar con un grupo como este que... Que jugaron bien en defensa. Tuvimos muy poco poder ofensivo, por cierto. Ante un equipo que acá a la U le metió 4, al equipo titular de la U. ¿Ya hiciste tus cálculos con el partido de hoy? ¿Cuántos minutos más? Tenemos casi 900 minutos. Y son 1.170. Por eso. Ya de acá a lo que resta del torneo, nosotros no vamos a especular más con eso. Mientras que van a haber otros equipos, si se van a acordar de mí, que faltando las últimas fechas, salvo las últimas 5, van a tener que hacer desbarajuste y medio, y ahí sí se va a desvirtuar el torneo. ¿Sabes que mañana van a hablar y van a decir que regalaste el partido? Me importa un comino. Te lo digo con absoluta franqueza. El término del partido me acerqué y yo subí muy claro. Me acerqué a muchos de ellos y les dije que no era culpa de ellos. Porque se les veía muy cansados, muy derrotados. Y jugar acá en la altura, su primer partido para ellos, se van a acordar toda la vida de lo que han pasado. El equipo dejó todo hasta donde aguantó el aire, pero hay que seguir adelante. Esto es el torneo sin camisa para nosotros. Se le da el respeto porque es la camiseta, se le respeta. Pero igual, son chicos que tienen que ganar experiencia. Y acá no iban a ganarla. Sinceramente, si hubiéramos concretado los goles que nos perdimos en el primer tiempo, esto hubiera sido por lo menos un 8-9-0. El hecho de venir ya con gente joven, debutante, quiere decir que ya vinieron a perder. ¿Debe ser uno de los partidos más fáciles que han tenido ustedes aquí en años? Imposible. ¿Yo? Imposible. Son chicos muy atrevidos, con buen fútbol, con muchas ganas de querer salir adelante. Así que yo realmente no pienso eso. No me dijeron nada, me raparon nomás, así son, así son. ¿Quién va a ser el padrino? Fue Gustavo, Gustavo Basalo. Gustavo Basalo fue el padrino. ¿Fue el padrino? Sí, sí, ahí está, ahí está atrás. ¿Qué te dijo? ¿Quién te recomendó? Que me rape nomás, a cero. ¿A cero? A cero. ¿Y lo vas a hacer? Lo voy a hacer porque tengo más hueco. ¿De qué juega? Juega en 9, igual que el padre, y tiene condiciones. Bueno, aquí hay un jalón de camiseta de tejada, viendo la acción. No, entre los dos, un forcejeo entre los dos, Erika. Sí, a los dos minutos hubo un codazo también de Marengo. A ver, a ver, a ver, acá se quiere meter tejadista por la derecha. ¿Entre los dos están ahí disputando la pelota? Me parece que sí. Lo jala la camiseta, es cierto. O sea, para ser bien sincero, lo jala la camiseta. Pero, digamos que es una acción que venían los dos peleando. Pero bueno, remitiéndose a la acción, hay una falta de tejada. Eso hay que dejarlo claro. Ahora, decía Aulita que Cristal defendió bien. O sea, si defendía mal, le clavaban 10. ¿Te imaginas? Defindes bien y te meten 4. Aquí hay penal clarísimo. Pero aquí el asistente es el que tiene que ayudar. Este penal es clarísimo. Me enseñó el Carpio, pero también otro partido, ¿no? Bueno, es cuestión de gusto, cuestión también de cuestiones, no sé, personales. Yo sí estoy de acuerdo con la norma. Creo que en el Perú esperamos demasiado para poner a los jóvenes. Es cierto. Si no me hice norma, yo estoy seguro que no habrían aparecido ni la mitad de los que han aparecido hasta aquí. O no habrían jugado ni la mitad de los que han jugado hasta acá. O sea, creo que de alguna manera... Si bien no es lo ideal, evidentemente la norma no es lo ideal porque hay una obligación de por medio y los jugadores tienen que salir de manera natural, me parece a mí que lamentablemente los técnicos y los clubes y las políticas deportivas hasta aquí no se han ceñido a este hecho de aparecer jugadores. Ahora, cuando se dice eso de hecha la ley, hecha la trampa, de repente el próximo año pondrán, pues, una cápita o un capítulo que dirá no se podrán incluir más de 6 o 7 sub-20. Jugadores sub-20, ¿no? Como para evitar este tipo de partidos. Claro, para evitar este tipo de situación porque se ha desnaturalizado la norma. Eso es claro, lo hizo Juan Carlos Zoblitas, está en todo su derecho porque es legal. La sacó barata. Éticamente no me parece que sea correcto. La sacó barata. Bueno, ahora es el turno de irnos hasta otro escenario deportivo.